hola niños muy buenos días espero se encuentren bien pues bueno estamos otro día más de trabajo recordemos que hemos estado trabajando con los formularios y pues bueno este aprendimos cuáles más bien que son formularios cuáles son los tipos de formularios y pues en base a eso recordemos que tenemos que seguir trabajando por eso es que el día de hoy vamos a realizar las siguientes actividades sale van a abrir su libro de lenguaje y comunicación en las páginas 62 y 63 sale son estas que les proporciono aquí qué vamos a hacer bueno acompáñenme a ver qué es lo que vamos a realizar el día de hoy escribo dice imagina que te has ganado una beca del gobierno de portugal para realizar un viaje de intercambio averigua con la lectura del siguiente texto qué documentos debes presentar para conseguir tu pasaporte y si tienes que hacer el trámite solo o acompañar muy súper padre es cierto de igual manera quería comentarles que aunque hoy es viernes sale les voy a encargar esta tarillita porque tenemos que seguir avanzando porque ya dentro de poco vamos a estar haciendo las primeras evaluaciones y pues no nos podemos atrasar de igual manera esta actividad la pueden entregar hasta el día lunes a las 12 de la noche sin problema sale no la ponemos a no es de hoy es para lunes así que no se preocupen tiene algo de espacio para hacerla además que no está complicada ahorita van a ver qué es lo que van a hacer bueno vamos a leer primeramente para saber si para el trámite tienen que ir solitos o acompañados dice instrucciones para solicitar el pasaporte para tramitar un pasaporte debes llenar un formulario y presentarlo junto con algunos documentos en las oficinas de pasaportes paso número 1 identifica los documentos que debes presentar paso número 2 lee las instrucciones y llena las solicitudes sale aquí serían los documentos anexos que quiere decir bueno los documentos que tienes que presentar después de llenar la solicitud y leer las instrucciones primera vez sale qué documentos tienes que llevar bueno si es la primera vez que tú vas a realizar o vas a tramitar tú tu pasaporte bueno tienes que llevar el acta de nacimiento certificado de nacionalidad o cédula de identidad ciudadana identificación oficial con fotografía qué es esta de identificación oficial bueno esa es la credencial de elector sí o el INE ustedes todavía no tienen porque están muy chiquitos sale dice tres fotografías tamaño pasaporte sin lentes cabeza descubierta de frente fondo blanco y que haya sido tomada hasta 30 días antes de la emisión del pasaporte y cuatro comprobante de pago de los derechos de pasaporte de nos vamos al b si fuera canje qué es canje bueno si tú lo vas a renovar a renovar sale dice el solicitante deberá entregar los documentos señalados en el trámite de solicitud de pasaporte por primera vez sale para que te puedan dar el el pasaporte tienes que entregar esto que tiene que te pusieron aquí al primero dice con excepción del documento que agredita la nacionalidad en cuyo caso deberá presentar el pasaporte anterior así es si tú vas a canjear o sea si tú vas a volver a a tramitar otra vez tu pasaporte tienes que volver a anexar todo esto como si lo fueras a sacar por primera vez pero ahora sin excepción con o sea ahora ya no te van a pedir lo que es la identidad de ciudadanía porque ya lo único que tienes que hacer es dar tu pasaporte vencido dice nota para menores de edad los padres o tutores deberán presentarse ante la autoridad para otorgar su permiso qué quiere decir que si tienen que ir mamá y papá acompañarnos en caso de que nosotros nos ganáramos una beca en otro país en este caso en portugal tiene que ir tu papá o tu mamá donde diga que está de acuerdo para que tú te vayas a estudiar a ese país de ahí nos vamos a brincar a la página 63 que nos dice la página 63 bueno en base a lo que nosotros leímos en la página 61 dice aquí llena la solicitud con tus datos dice solicitud de pasaporte sí bueno qué van a hacer si ustedes no tienen pasaporte bueno vamos a ponerle primera vez porque no lo vamos a renovar y mucho menos verdad pues no tenemos sería primera vez de ahí antes de llenar la presente solicitud lea detenidamente su contenido la presente solicitud deberá ser llenada con tinta negra y letra de molde sale o sea la tienes que llenar con lapicero negro y tiene que estar la letra muy muy clarita para que no haya ningún problema hagan de cuenta que este formulario es como si de verdad ustedes se fueran ir a estudiar a otro lado por eso debe de ser muy importante y mucho mucho con mucho cuidado como la van a llenar que no se vayan a equivocar porque hagan de cuenta que es un formulario como si te lo estuvieran dando bueno vas a poner lugar y fecha en este caso sería la fecha del día de hoy y pues lugar tu spam ver sale o en caso que el día de hoy no vayan a hacer esta actividad bueno el día que la vayan a hacer le van a poner la fecha del día que la están haciendo número de pasaporte anterior esto no lo vamos a llenar en caso de que no tengan pasaporte porque no lo van a renovar curve aquí van a poner el numerito que ustedes tienen de su curve ese mamá nos lo puede facilitar aquí lo van a anotar lleva números y lleva letras en mayúscula mucho cuidado no se me vayan a equivocar de ahí viene el apellido paterno y materno primero nuestros apellidos pero va primero el paterno y después el materno por ejemplo mi nombre es claudia janeli gonzález sosa mis apellidos quedarían gonzález que es el paterno y después el sosa sería gonzález sosa y de ahí los nombres como yo tengo dos nombres mi nombre es claudia janeli tengo que poner ambos aquí y aquí mi firma yo tengo una firma porque yo ya soy mayor de edad y yo ya tengo mi credencial de lector pero si ustedes no tienen firma pueden poner su nombre completo o si gustan poner alguna firma con toda confianza luego dice fecha de nacimiento cómo vamos a poner nuestra fecha de nacimiento aquí viene la manera entre comillas entre paréntesis vamos a poner el día el mes y el año por ejemplo pero todo es con número por ejemplo si yo el cumpleaños el 21 de septiembre voy a poner 21 la diagonal septiembre qué número de mes es enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre 9 voy a poner 0 9 diagonal y en qué año nací bueno yo nací en el 95 voy a poner 1995 a lo mejor ustedes nacieron en el 2012 2011 2010 sexo le vamos a poner femenino si somos mujeres masculino si somos hombres identificación que presenta en este caso para que tú te pueden identificar pues sería en este caso el acta de nacimiento porque no tienes credencial para votar después después nacido en le vamos a poner en qué estado cuál es nuestro estado veracruz cierto y cuál es nuestro municipio o ciudad bueno nuestro municipio ciudad es tuxpan de domicilio actual y aquí vamos a poner específicamente cómo se llama la calle donde vivimos o la avenida y el número de nuestra casa y aquí la colonia o fraccionamiento vamos a poner nuestro código postal que estos datos nos lo pueden proporcionar mamá y papá ciudad y municipio tuxpan veracruz no perdón ciudad municipio sería tuxpan estado pues ya sería veracruz y el país méxico sale y con esto estaríamos terminando nuestra actividad del día de hoy esto es una actividad más que nada de práctica para que ustedes sepan cómo vamos a ir llenando un formulario o cómo se llena un formulario en este caso esta es una solicitud para pasaporte pero recordemos que cualquier solicitud o cualquier documento o formato donde nos donde nos estén solicitando información se llaman formularios y este es un formulario y hay que realizarlo de acuerdo a las especificaciones que dice aquí con tinta negra con letra elegible clara que no nos vayamos a equivocar entonces es importante que llevemos a cabo esto como se debe sale y realmente esta sería nuestra actividad del día de hoy les comento sale este yo sé que es viernes yo sé que es viernes y los viernes no se encarga tarea sin embargo vuelvo a repetir esta tarea no es para hoy ojo no es para hoy está abierta para hasta lunes a las 12 de la noche sin problema así que si hoy dices no ya estoy muy cansado ya no quiero hacer tarea el lunes la puedes realizar y con toda confianza me la puedes mandar no pasa nada sale espero su comprensión puesto que si nos quedamos un día sin realizar este alguna actividad pues nos nos quedamos este o nos atrasamos sale recuerda que no está complicada la actividad de hoy únicamente es llenar el pasaporte y pues ya digamos que si lo vas haciendo conmigo en el vídeo va a ser mucho más fácil ya te voy indicando más o menos cómo lo tienes que llenar y cualquier dato que te haga falta porque mamá y papá no está bueno no te preocupes espera que mamá y papá llegue y que ellos te apoyen en el llenado sale sin otra cuestión más que abordar espero tengas un excelente día y un grandioso fin de semana sale cuídate mucho adiós